Duerme Te va a traer codonices para ti Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer canes de cerdo para ti Te va a traer mucha cosa para ti Y si negro no se duerme Viene el diablo blanco y ¡sas! Le come la patita Chica-pumba, chica-pumba A puma, chica-pum Duerme, duerme Negrito Que tu mamá está en el campo Negrito 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 ¡Gracias!